Recuerdo aquel tiempo Donde yo no tenía nada Nos humillaban pero no se hacían marriatas Eramos los morros de los que la familia hablaban Por desmadrosos, malinfluencia, no se odiaban Agradecido con mis jefes nunca se rajaron Ahora esos consejos son los que me superaron En alegre y desmadroso pero bien centrado Agradecido con todos esos que tiraron En los reyes se esloverán al morro bien contento Siempre una sonrisa y morritas para el momento Mi presente impacta donde quiera que yo llego Mi compita Cristian nunca se me ha rajado Vaya donde vaya sé que voy acompañado Ni me imaginaba los lujos que me estoy dando Nos fuimos bien recio compa Marco Latino Gang Fuck Haters Y así es compa Alex Representando Jalisco viejo Puro Grand Records No fue coincidencia en las cosas por algo pasan Y a mis jefecitos pronto quiero darles casa Me tiran y me tiran pero que hago con la raza De ser como el morro nunca pierda la esperanza Luché por lo que quise saben que a todo le atoro En el autobaño lavando racers con lodo Tirando el humo al viento y en mi cuello luce el oro Todo lo que hago lo hago pero a mi modo En los racers lo verán al morro bien contento Siempre una sonrisa y morritas para el momento Mi presencia impacta donde quiera que yo llego Mi compita Cristian nunca se me ha rajado Vaya donde vaya sé que voy acompañado Ni me imaginaba lo que ahorita estoy pasando ¡Oh, oh, 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 oh,